Hoy del escritor venezolano Rufino Blanco Fonbona leemos cuentos de poeta. Blanco Fonbona fue un modernista cabal y como tal consideraba que el arte era importante en la medida que lograba dar un reflejo de la personalidad de su autor en lo que de original y único pueda tener. Ahora damos comienzo a estos cuentos. Espero que te guste. Molinos de maíz por Rufino Blanco Fonbona El pueblo, blanco y pequeñito, al pie de la montaña, entre los árboles, es un huevo de paloma. Aparece como ninfa desnuda, deslumbrante de blancor, adormecida en el valle, a la sombra. Desde el camino, el viandante, al mirar la arleüela bajo las ceibas florecidas, piensa ver una perla a través de una esmeralda. Aquello es paradisíaco. Las cazucas no trepidan al paso de los trenes, ni turban el silencio de la comarca a las rápidas locomotoras. El pueblecito, como olvidado en el repuesto valle, a la falda del monte que había de conocer luchas de grandes intereses, ecos de industrias, rumoreos de ciudad populosa, a manera de eremita, ignora de las cosas del mundo. Hasta su recinto solo llegan el canto matinal de azulejos y turpiales, el chirrido de guacamayos multicolores, las estritentes voces de alguna banda de pericos, que vuela hacia los maizales, a picar en el oro de las mazorcas. Y raya el cielo azul del poblacho con una cinta verde, como nube de esmeralda. El pueblo es dulce, pero monótono. Allí no hay otro espectáculo sino el de la naturaleza, siempre nuevo, siempre hermoso, grato siempre a la vista del hombre. A trechos, en la montaña, los conucos florecen, en los claros del monte las rosas humean, y plantaciones de café pequeñitas desaparecen cubiertas de nevados jazmines, a la sombra bienhechora de los bucares, que se extienden como quitasoles de púrpura bajo el cielo azul. Fue en este pueblo arcaico donde instaló don Sergio, vecino del lugar, una molienda de maíz. La industria de don Sergio prosperaba. Desde mucho antes del advenimiento de la aurora, el molino hervía en gente. El pueblo, agricultor, se levantaba con el alba a cultivar el campo que florecía como un ópimo cuerno de la abundancia. Y al abrir los ojos lo esperaba sobre la mesa, en el copioso desayuno, la arena calentita, provocante y dorada. Y al abrir los ojos lo esperaba sobre la mesa, en el copioso desayuno, la arepa calentita, provocante y dorada. Viendo el molino reposante de personas y a don Sergio atareado feliz en la faena, los madrugadores empedernidos al pasar lo saludaban con una sonrisa. —¿Mucho trabajo, don Sergio? —preguntaban algunos, lisonjeando de propósito la vanidad del molinero. Él respondía con mirada de satisfacción que pudieran traducirse de esta suerte. —Comprendo que admiráis mi labor. Gracias. El éxito de su negocio era para don Sergio cosa grave, punto de honor, orgullo de su existencia, satisfacción la más cumplida de su vejez. ¿Cuánto no le costaba el implantamiento del molino? ¡Qué lucha contra un pueblo, contra un pueblo íntegro y, sobre todo, qué triunfo! Los detractores más empecinados de su proyecto eran hoy propagandistas de su obra. La lucha fue horrible. —Este hombre está loco —manifestaban algunos— quiere turbar las sanas costumbres de nuestro pueblo. El párroco formulaba argumentos poderosos. —Eso va directamente contra lo estatuito por la Escritura —decía. La decantada novedad es, en resumen, la remisión del trabajo, como que hoy mueren a mano el maíz y el trabajo es impuesto del señor castigo de la primera culpa. Todos convenían en ello. Muchos aventuraban que sería peligroso provocar los sentimientos del pueblo. Este, muy bien hallado sin molinos, repugnaba innovaciones que pudieran soportar fatales consecuencias. El grito de guerra repercutió en los corazones. Don Sergio se proponía llevar a término una obra contra el tenor expreso de los libros santos, e interrumpía bruscamente sanas prácticas establecidas de antaño. Aquello, pues, era inmoral. El pueblo luchería con el innovador y respetuoso. —¡Los unos llenos de ardor bélico! —exclamaban. —¡Primero sucumbir! Otros, pocos afectos a las decisiones de la fuerza, se lamentaban de que un padre de familia a un hombre honorable diera albergue en su alma a tales propósitos. A pesar de todo, venció don Sergio. Ya su obra no era solamente mirada sin ojeriza, sino que mereció la sanción de nuevo cura del lugar. Cuanto al antiguo, ni al tiempo de cambiar feligresía, consintió en absolver al molinero. Una mañana corrió el pueblo la noticia de que el señor justo Redil, acaudarado mercader, pensaba en el establecimiento de otro molino. Cuando lo supo don Sergio, se indignó. ¿Cómo? ¿Él había luchado sólo contra el viento y marea para luego de obtenido el éxito venir a compartirlo con nadie? ¿Eso jamás? ¿Él o el otro? El pueblo sería el juez. Y como interesado en el litigio, se abstuvo de opinar. A las preguntas contestaba con una ironía. Ya veremos, señores. Todos los barcos caben en el mar, sino que algunos naufragan. Pero don Sergio, en lo íntimo de su corazón, protestaba contra aquel pueblo expectante que esperaba la lucha, cuasi alegre. Don Sergio, en el solo intento de Redil, le parecía una estafa. En la población se formaron partidos. El uno celebraba sesiones en el molino y vociferaba contra don Justo. Aquello era arrebatar el bocado a un padre de familia. —No podemos presenciar esta lucha impasibles —gritaban. Don Sergio sucumbe. —No, no. —Sí, señores. Ese don Justo está podrido de dinero. Bien puede echar un chorro de monedas por la ventana. Es una brega de tigre con asno. —Eso no, caballeros —interrumpía don Sergio, indignado ante la afrenta de la comparación. Quien luchó contra un pueblo sin salir maltrecho, bien puede atreverse con un capitalista. Otro círculo, patidario de don Justo, se congregaba en la botica. El farmaceuta era el alma de la reunión. Decién llegado al lugarejo, farmaceuta titular, bachiller, joven, como de treinta años. Remigio, vástago único y heredero del antiguo boticario, respiraba entre los mozos del pueblo. Sus amigos, atmósfera de respeto, casi de sumisión. Todos deferían a sus opiniones. No en balde discurren cinco años de vida en una lejana capital de provincia, en la universidad, entre estudiantes. El prestigio del farmaceuta era muy justo. Máxime porque, remigio, se esmeraba en consolidarlo con su fablar polido, exento de provincionalismos. La sociedad femenina con donosura lo apodaba de banano. Remigio nunca quiso decir al plátano cambur como la gente del lugar, sino banano, según el nombre castizo de la fruta. Banano, pues, defendía al propósito de don Justo Redil en nombre del progreso. Es imposible permanecer estacionados, decía. El carro del progreso pasará por encima de nosotros. No seamos los indios de este jagrenata de occidente que se llama la civilización. Su discurso hacía eco. Por todas partes, en la reunión se levantaban voces aprobatorias. Tienes razón, remigio. Sí, sí, ¿a dónde iríamos a parar? Y corrió el tiempo en estas luchas de círculos entre disparos de envidias, darteos de vanidades, gritos de pasiones, ecos de la estupidez. Por fin quedó instalado un nuevo molino. Las piedras de granito azul brillaban al morir el grano de oro en una rotación vertiginosa. El motor en nada parecido al caballejo desmedrado de don Sergio era un coquetón vaporcito inglés, vertical resplandeciente como pavonado de oscuro. Parecía un africano corpulento de músculos poderosos, negrazo enorme por cuya garganta el humero brotaba aliento de nubes. Suerte de monstruo etíope que al recibir el alimento del carbón y leña dejaba ver palpitantes las entrañas del fuego. La mera comparación de los molinos constituía una injuria al pobre don Sergio. Las molentras hablaban de la antigua maquinaria con destén insufrible. Las piedras están cascadas, decían. Algunas almas sin piedad hacían mofa del caballito propagándolo cruelmente con el vapor de don Justo. Cualquier día revienta de rabia ese potro cerril expresaban. ¿De veras? respondía alguien. Es tan soberbio el animalucho que a las veces dice a no andar. Así lo fustiguen. La acervidad de la antigua clientela constituía fuente inagotable de tristeza para el pobre don Sergio. Él contó siempre con que una parte de aquellas malas pécoras le sería fiel. Él se imaginaba en justicia a creedor de algunos agasajos, de algunos miramientos, de algún cariño. ¿Cuántas veces lo sorprendió la medianoche en la tarea de escribir y repasar los nombres de muchas de ellas imaginando que no lo abandonarían? Formó su lista. Fulana no se me va pensaba. De Zutana no estoy seguro. Pero cuánta perfidia. La lista mermaba de diario todas las mañanas era menester testar un nombre. Ya don Sergio apenas si podía mantener con redil la competencia. Echaba cálculos. Don Justo perdía, es verdad, pero él, don Sergio, se iba poco a poco arruinando. Don Justo era capitalista, él no. Al uno nada le importaba perder en el negocio, tenía que, a fin, quedando solo, se resarciría con creces. Entretanto, ¿cómo vivía él sin ganar? Ya que si estaba moliendo de balde, los ingresos apenas cubrían los gastos. pero él odiaba tanto a su competidor, tanto mal le produjo redil, tan profundamente hirió su honra de industrial, por modo tan cruel deshizo el patrimonio de sus hijos, la dulzura de su hogar, la paz de sus sueños, que don Sergio, encontrando fuerzas en sí propio, compañía en su rabia, sostén en su encono, luchaba y luchaba sin esperanza por el orgullo de su nombre, por el amor de su casa, por el odio de su enemigo. Uno a uno los amigos lo abandonaban. Don Sergio, no sea usted caprichoso, le decían. ¿Por qué no cede? Don Sergio se indignaba a tales propuestas y entonces las filas de los afectos clareaban como las filas de los clientes. Dios mío, que sólo se quedan los muertos. En cambio, don Justo, maldecido al implantar su empresa, ahora era imán de simpatías. Don Justo sí es hombre de negocios, expresaban los parciales de Redil. Los pocos fieles a don Sergio manifestaban que Redil, cuando menos, era oportuno. No bregó como don Sergio y obtuvo mejores resultados. Algunos decían. Es ahora cuando nuestro pueblo es apto para molinos. Era necesario convenir que don Sergio se aventuró prematuramente. Don Sergio ya no pudo más. El molino una madrugada estaba desierto. El molinero meditabundo se asomaba a la puerta de cuando en cuando. la oscuridad muy densa no permitía ver sino una impenetrable aglomeración de sombras. Don Sergio oía el silencio. Su camarada de fatigas, Pedrito, mozalbete como de cuatro o cinco lustros dormía arrinconado. Adentro bajó un farol de luz nutriente. El farol arrojaba en las baldosas del pavimento una débil claridad. Pedrito dormía en un charco de luz. El molinero siempre meditabundo se paseaba las manos en los bolsillos la barba hundida en el pecho arrebujado en su cobija de paño azul. Corrieron una, dos horas. Pedrito permanecía inmóvil en su rincón. El caballo no pestañeaba, el molino silencioso decía cosas tristes. No llegaba nadie sino la aurora. El cielo clareante se comenzó a franjar con líneas de un verde extraño que fue poco a poco transformándose en violeta y opalizando el horizonte. Las líneas de color ensanchadas se hicieron bandas, cintas, gasas que ceñían el cielo de oriente y desde el cielo comenzaron a caer rosas, muchas rosas de luz, todas las rosas de la mañana. Dos Sergio se detuvo de pronto a la puerta por donde entraba toda el alba riendo. La claridad caía su rostro pálido de angustia. Su tez blanca, su barba blanca, sus cabellos blancos, también resplandecientes a la luz matutina, daban al viejo un aspecto marmóreo. Detenido en el umbral frente a la aurora, parecía una severa estatua de guerrero, épico mármol olvidado en el fondo de la floresta virgina y cubierto de campanillas color del cielo. Nadie llegaba. Don Sergio pensó que su molino a estas horas ya hervía en gente, recordó su lucha, su triunfo. Después se vio vencido por un rival afortunado y poderoso. Sus ahorros del molino primero, después su pequeña plantación de café patrimonio de sus hijos, todo lo consumió la hoguera santa de aquel odio, la llama de aquel doloroso deber. Don Sergio se apoyó contra su molino, se llevó la mano a las sienes y por su rostro de mármol corrieron abundantes hilos de lágrimas. Por su frente pasó un relámpago, una nube de sangre. Pensó en matar, se dispuso a matar, corrió a matar, pero un momento tránsito de dolor se reclinó nuevamente sobre las piedras del molino de aquel molino amado, orgullo de su nombre, amor de su vejez y causa de su ruina, se reclinó y vertiendo amargo lloro, a la luz de la mañana en un apóstrofe murmuró el pobre viejo, Dios mío, qué injusticia. Fin. Cuento filial por Rufino Blanco Fombona Aquella noche la pobre anciana enferma se moría. Pronta a extinguirse al menor soplo, oscilaba en su cuerpecillo endeble la llama de la existencia. No bastó a darle vida, a su naturaleza extenuada humano auxilio, los consuelos de la religión, no la consolaban de su muerte, la vieja se aferraba a la vida, estrechando las manos de sus hijos que la rodeaban, decía gemebunda, no, no quiero morirme. Aquella lucha de la anciana con la muerte llevaba treinta horas. Los viejos son así, expresaban concienzudamente los médicos, y contaban en presencia de los deudos más animosos o más indiferentes historias de moribundos septuagenarios que, en lugar de consumirse de un tirón como la pólvora al fuego, se chamuscaban poco a poco a manera de torcida. De entre los hijos de la anciana el inconsolable era José. La vieja chacosa y maniática desde hacía algunos años dio en la flor de no permitir que cuidase de ella sino José. Este, de índole suave, casera y femenil, se amoldó a los acaprichos de la anciana. Los demás hermanos, las hembras inclusive, le cedieron generosamente el puesto en el corazón y la vida de la vejezuela, por donde vino él a ofrendar muchos de los mejores años de la juventud al cariño materno. Para no distraerse de tan noble ocupación aplazaba su dicha no desposándose con Celina, hermosa mujercita a quien amaba. José permanecía en un rincón sollozante como un niño. De cuando en cuando abrazándose a un hermano de él murmuraba se nos va se nos va y las lágrimas empapaban su voz. La anciana lo llamaba a menudo José José agua dame agua o bien decía llorando hijo mío yo me muero sálvame hijo mío. El dolor hundía todos sus puñales en el alma del pobre José. Por centésima vez interrogaba a los médicos no hay esperanza doctores no hay esperanza. La ciencia nada podía los médicos no le engañaban José alma profundamente religiosa sollozaba por abajo Virgen María sana latú y el buen hijo formulaba mentalmente mil locas promesas. Por fin la anciana como se resignaba a morirse desde la tarde yacía en un quietísimo cadavérico antes de hundirse en aquel letargo agónico hubo una escena dolorosa. La anciana llamó a su hijo predilecto y a Celina la prometida esposa de José los miró les juntó las manos y se dispuso a hablar pero la palabra se negó a salir de su boca pálida sus labios fríos se plegaron y de aquellos ojos turbios corrieron lágrimas silenciosas las lágrimas de la moribunda conmovieron profundamente aquellos labios moviéndose en una mueca trágica fueron de una elocuencia inaudita José y Celina se abrazaron gimiendo sobre el cuerpo inanimado de la anciana todos se miraban enternecidos de los rincones partían sollozos se respiraba en el aposento un aire de dolor ya era muy entrada la noche la noche era una tristeza más solo una vela tras pantalla color de rosa esparcía pálida luz en la habitación a esa temblorosa claridad las cosas tomaban relieves fantásticos y las personas al andar parecían espectros el rostro de la moribunda se perfilaba entre las almohadas no había en él esa dulce resignación de cristiana absuelta pronta a comparecer simácula ante dios de su fe sino una como rebeldía algo como terror extraña expresión de pena de remedio ya nadie hablaba ahora para nada servían los frascos las cucharas las botellas allí estaban testigos inmóviles silenciosos de la próxima separación sobre la piedra del lavabo un reloj de oro abierto que indicó poco antes la hora del medicamento sólo marcaba minutos de angustia cada movimiento de agujas arrollaba los hilos últimos de aquella existencia junto al reloj en negro estuche de caucho estaba el termómetro y por así salía de entre un papel blanco de seda la punta amarillenta de la vela del alma una hija de la anciana empapaba de cuando en cuando con un algodoncillo húmedo los labios resecos de la enferma también de cuando en cuando partían sollozos vibrantes como flechas y en medio de aquella tenebrosidad de muerte y de coche de almas llena de pesadumbre gemían los ojos se nublaban en llanto las cosas tomaban relieves fantásticos y las personas al andar parecían espectros José perdida toda esperanza de salvación aguardaba por momentos la muerte de su madre de pronto dejó el asiento a la cabecera de la enferma miró la hora de la medianoche en el reloj abierto sobre el agua manil y en la punta de los pies salió de la pieza exclamando a media voz dios mío dios mío en el patio se detuvo el aire fresco de la noche creó su frente en la habitación de la anciana la atmósfera ardía como un horno José experimentó alivio al respirar la brisa nocturna perfumada por el azahar de los naranjos ornamento y orgullo del jardín solariego los jazmines blanqueaban en la sombra y la sutil esencia de las cosas produjo en José extraña sensación de voluptuosidad un momento pensó en lo bien que estaría durmiendo en un lecho blanco y muelle abrió las fauces bostezando y se desperezó como un ebrio de repente la idea de la moribunda embargó su alma otra vez y a la vista de tanta sombra mintiendo un vago estremecimiento de horror y pensando en el martirio de la anciana repitió Dios mío Dios mío quiso rezar e instintivamente caminó hacia un ángulo del patio sitio del oratorio a medida que andaba fue observando más distintivamente las cosas de la capilla abierta salía un débil chorro de luz pudo distinguir a Celina arrodillada en el centro del oratorio la pobre niña radiante de belleza y dolor hermosa y pálida como una camelia la frente hundida en la siniestra mano y deshecha en lágrimas pedía consuelo a Dios para el alma pura del hijo y la salud eterna para el alma limpia de la anciana el joven desde el umbral miraba y admiraba a Celina todo allí era caro a José el altarito resplandeciente en cuyo centro agocinaba un cristo de marfil aquella atmósfera mística ambiente de su alma religiosa los reclinatorios de ébano sembrados de cojines de púrpura la alfombra misma en la cual tantas veces abismó en los ojos cuando el sacrificio del altar meditando en la formidable grandeza del todopoderoso y en el misterio sacrantísimo de la redención entre las flores del altar casi frescas apenas si empezaban a marchitarse las rosas al calor de los candelabros ardientes para las flores del señor siempre había tiempo aún en medio de las mayores tribulaciones manojitos de liotropos adorantes blancos y azules expiraban rico aroma en un jarrón se apiñaban un desordenado ramillete campanillas nartos purísimos margaritas de plata corazones de un rojo pálido y espigas verdes muy verdes en el centro se habría perfumado un varillaje de sirios por donde quiera rosas muchas rosas y en medio de la capilla arrodillada celina radiante de belleza y dolor hermosa y pálida como una camelia la frente hundida en la siniestra mano y deshecha en lágrimas pidiendo consuelo a dios para el alma pura del hijo y la salud eterna para el alma limpia de la anciana jose en transporte de amor y gratitud se llegó a celina y silenciosamente estapó un beso casto un beso tímido en la nuca de la bella blanca y mórbida entre rizos de oro celina se volvió llena de mansedumbre como si hubiese presentido aquella caricia y sin desplegar los labios le dio las gracias a su novio jose también se comprendió deudor de aquella hermosura que buscaba la sombra para derramar lágrimas y pedir al cielo un lenitivo a los dolores de su alma filial rota a la vista de la madre muriente y la volvió a pesar ella se puso en pie y devolvió la caricia por un espacio permanecieron abrazados vertiendo amargo lloro se sentaron mudos pero diciéndose muchas cosas tristes con la mirada José la apartó de sí suavemente puso las manos en los hombros de ella miró como en éxtasis beatífico el rostro de la hermosura ya sereno y estampó un beso hondo muy hondo en la boca deliciosamente encendida de la bella adorada corrieron los instantes él alisaba con afecto los bucles alborotados de Celina y concluyó por besarla nuevamente Celina dejó caer su cabecita rubia en el hombro de José abandonándose en los brazos queridos de su novio él juntó las manos de la niña y las acarició con dulzura después la besó en la frente ella inclinada sobre el hombro de José puso los labios en la nuca del joven entonces él la tomó entre sus brazos y la besó una dos tres muchas veces primero poco a poco enseguida con calor luego furiosa locamente ella devolvía las caricias sintiéndose como arropada por una onda creciente de calor purpúreo y en medio a aquella tempestad de caricias no esperadas en aquel frenesí rodaron por la alfombra él en brazos de ella ella en brazos de él las bocas juntas las carnes trémulas el cuello de la camisa saltado en la lucha amorosa de los brazos la corbata la corbata por encima de chaleco los puños fuera de las mangas rojo de besos José estaba magnífico de horror a los ojos de Celina el deseo un deseo violento fulminante había encendido fúlgidas llamaradas en los ojos del joven el cuello nervioso y fuerte se lo estaba mirando Celina merced a la camisa desgarrada y sentía con placer inefable en las delicadas formas la mano de su amador ruda y nerviosa José tuvo la osadía suprema se permitió atentar contra aquella virginidad temblorosa bajo el ala de los besos ella opuso reparos entonces el enloquecido rugió algo entre dientes y rodaron por el suelo luchando en presencia del Cristo de marfil en medio de aquella atmósfera mística ambiente del alma de José por entre los reclinatorios de ébano sembrados de cojines de púrpuras sobre la alfombra misma de la cual tantas veces abismó en los ojos cuando el sacrificio del altar meditando en la formidable grandeza del todopoderoso y en el misterio sacratísimo de la redención en la capilla comenzaron a oírse grandes voces empapadas en llanto se muere se muere José José Selina se estremeció quiso arrojar de sobre sí al mozo que la abrumaba con su peso y temerosa de que alguien penetrase repentinamente en el oratorio le dijo le ha angustia en la voz oye José tu madre se está muriendo tu madre mira que nos encuentran por Dios los llantos se escuchaban claramente y las voces proseguían José José pero José sordo feroz magullando a la pobre niña rugió déjenme y la besó de nuevo por Dios José tu madre no importa déjame la historia de José corrió de boca en boca se proponía a todos como un modelo nunca la admiración que inspira una conducta noble subió más alta ni llegó más lejos a todos se decía como después de haber consagrado el mejor lustro de juventud a la enfermedad y a los caprichos seniles de su madre José la noche en que murió la anciana fue encontrado en el jardín como un loco la cabellera en desorden el traje en descompuesto dándose puñaladas mesándose los cabellos inconsolable y exclamando al pie de un naranjero en flor me desprecio profundamente perdóname Dios mío fin Juanito un cuento de Rufino Blanco Fombona la casa una antigua casa construcción española de muros eminentes pesadas puertas ventanas guarnecidas por balaustres de hierro tenía aspecto monacal aires como de mansión a cuya sombra paseaban frentes meditabundas cubiertas de niveas tocas pies descalzos hechos a correr tras la cruz almas blancas una y albergue de las melancolías pero no allí no habitaba la santidad sino la industria aquella no era casa de oración de sus techos sólo surgía el himno del trabajo el caserón hacía esquina por una calle dos grandes puertas daban acceso a un detalle jabones por la otra una verja antes dorada siempre de par en par y cuyo barrote festoneaba una heredadera de cunde amor permitía la entrada en la mansión del jabonero en el pueblo la casa no se nombraba de otra suerte sino la jabonería su dueño y habitante era un industrial enriquecido que abastecía con su comercio de jabones los pueblos comarcanos una noche a cosa de las nueve estaban en la casa de la jabonería dos personas la una viejecita de cabello nevado rostro pálido manos y piernas rígidas sobre una silla giratoria y rodante en un rincón de la pieza dormitaba la otra leía a la luz de una lámpara en el centro del salón era un hombre todavía joven de complexión robusta tez mate ojos y barba negros cabellón sordijado aspecto burgués vestía blusa y pantalones de drilo oscuro los pies metidos en pantuflos de grana figuraban con el oro de los bordados todo en aquel hombre estaba diciendo como era él un rico de provincia la propia sala llena de baratijas adornos del peor costo mostraba ser el búcaro de aquella flor silvestre flor de estambres dorados pero sin aroma de pronto la anciana somnolente abrió los ojos y moviendo la boca un poco torcida de suyo articuló un sonido extraño e intraducible mitad grito salvaje de esos que la fantasía escucha en los campos a medianoche mitad inflexión de humana garganta el que estaba leyendo impresionado preguntó que tiene madre quiere usted irse a dormir y sin esperar respuesta cerró el libro marcando la página cuidadosamente con una tira de papel se fue a la anciana se puso en la frente de ella un beso y comenzó a mover la silla hacia las piezas interiores mientras exclamaba en voz alta maría ven maría es menester acostar a mamá al cabo de una media hora entraba de nuevo en la sala el hijo de la inválida esta vez seguido de maría maría la hermana mayor la primogénita de la anciana suerte de providencia doméstica ella era el alma del hogar cuando al hogar decía relación estaba ella acostumbrada a resolverlo por sí y ante sí dócila tan blando yugo el dueño de la casa solo tenía para ella gratitud por cuando la vida de esta buena señora era una continua ofrenda en aras del cariño los suyos ella renunció al amor por el hogar ella no había sido esposa por ser hija y prefirió ser madre a ser hermana luego de sentarse dijo a su compañero de sala bien juan esa carta de nuestro querido juanito es cosa muy extraña llamarte a la carrera sin motivo él tan juicioso siempre enfermedad no es no hubiera podido escribir además el director don juan convenía con su hermana en que algo extraordinario pasaba a juanito y se disponía a partir rumbo a la gran ciudad donde el niño estudiaba la carta era la cónica tu visita mensual decía tan querida para mí por primera vez en un año ha dejado de ser periódica porque me ha adorado papá en este tono de afecto continuaba en resumen le pedía que fuese a verlo este dulce reclamo de amor filial hizo honda imprensión en los sentidos moradores de la jabonería la queja justísima de juanito se comentó legalmente en las veladas de los buenos provinciales juanito era la adoración de aquel hogar hijo único de don juan crecido al calor de aquellos seres era astro de sus noches alegría de su alma hasta los 15 años tuvo profesores en la propia casa luego fue necesario que estudiase las matemáticas carrera del joven en un buen colegio don juan echó un nudo a su corazón y juanito partió para una lejana y bella ciudad magnífico centro docente yo tengo mis ideas había dicho don juan a su hermana cuando el cariño egoísta de la buena señora negaba la conveniencia de aquel viaje yo tengo mis ideas mi hijo será lo que yo no he podido ser yo no tuve un padre que si no y en los ojos de don juan se pintaba la tristeza don juan tenía la conciencia de que él era víctima de su primera humilde condición espíritu despierto hombre de natural inteligencia fantasía llena de novelones y dramas en medio de su bienestar de su riqueza encontraba uno como vacío vacío que su previsión de padre iba a colmar con el estudio en la existencia de juanito don juan nunca fue esposo a las veces pensaba en su hijo recordaba como había gustado besos exóticos en la boca lindamente roja de la bohemia que dio el ser a juanito la amada peregrina una de esas mujeres en las cuales se mezcla a la hermosura todo el encanto de lo desconocido llegó hasta el ignorado rincón de aquella provincia como una ráfaga llena de extraños perfumes como una brisa que cruzó azules mares verdes cumbres y bosques de laureles y de rosas don juan entonces mozo de cuatro a cinco lustros lleno de fuego el corazón amó a la linda aventurera que llevaba consigo en son de venta rosarios de ámbar rosas de jélico fragmentos de la propia cruz donde fue victimado el cristo objetos falsos de su mísera industria ambulante don juan amó en ella la morbidez de las formas no injuriadas por el continuo andar el dulcísimo rostro acanelado por los besos del sol el negro profundo de la cabellera los brazos llenos de caracteres intraducibles corazones flechados círculos llameantes todo aquel encanto exótico de una mujer elena por el perfil española por la mirada y por naturaleza del amado país de bohemia juanito fue fruto de aquel amor de criollo a la extranjera amor alborotado como un torbellino rápido rápido y devorante como un incendio deshecha del hijo sin nada pedir ni aceptar nada una bella noche primaveral prosiguió la aventura su interrumpido viaje anhelante de correr por cuantos son pueblos y climas acaso para gustar en otras latitudes nuevos amores acaso para concebir otros hijos y sembrarlos como simiente de dolor en los surcos por donde va la triste romera entre don juan y su hermana hubo un instante de silencio los dos pensaban en el querido ausente la señora se volvió hacia don juan este se había puesto repentinamente en pie y encendiendo un cigarro en el tubo de la lámpara dijo maría prepara esta noche mi equipaje mañana parto juanito fue desde su entrada en el colegio uno de los mejores estudiantes los primeros puestos eran suyos tanto en la clase de álgebra como en la de filosofía de inteligencia clara alma anhelosa de saber corazón rebosante de orgullo carácter serio espíritu soñador era retraído afecto al estudio gustaba de ese como pugilato de las inteligencias que entre condiscípulos se lleva a cabo y pone a prueba el vigor intelectual de los contrincantes pronto fue distinguido por los profesores esto le granjeó la ojeriza de sus camaradas además el de suyo un poquillo rencoroso guardaba contra varios de sus compañeros señaladamente contra uno sentimientos nada cristianos antes bien con fines con el odio y con la más ponzoñosa antipatía tuvo esto origen en una escena ocurrida su ingreso en el plantel escena dolorosa que nunca olvidaba Juanito y en la cual había sido por desgracia protagonista fue una mañana cosa de las 8 él hacía su primera entrada en el amplio salón del colegio todos los muchasos estaban reunidos el director del instituto presidía provincial tímido con aire azorado y maneras torpes Juanito entra en la sala la cruza silencioso y desconcertado entre dos coros de alumnos se dirige atolondradamente el director y sin más preámbulo le tiende la mano el maestro por hacer una mala pasada al pobre mozo no estrecha la mano de Juanito y este se queda en el centro del salón mudo chasqueado rojo de vergüenza en medio de la risa del profesor y la rechifla sangrienta de los alumnos entonces sucedió algo más doloroso para él siéntese usted le dijo el director señalándole un puesto vacío él obedeció el asiento destinado a recibirlo era un banco en el cual sólo estaban dos alumnos los muchachos comenzaron a hacer despiadadas observaciones tiene la nariz de olerlo todo exclamó uno a media voz ni tan alto que escuchase el maestro ni tan bajo que no produjese hilaridad en el auditorio que ojos de basilisco este nació para astrónomo que pies que manos parece un siete mesino entre tanto los dos jóvenes que ocupaban el banco junto con juanito se deslizaron cautelosos hasta un extremo precisamente la punta opuesta a la que servía de asiento al provincial juanito ya ha cambiado el estupor en cólera se prepara a responder a las injurias cuando los mozos de su lado a una señal se ponen de pie el provincial gravita solo en un extremo del banco rompe el equilibrio y rueda bajo el asiento que le cae encima lleno de polvo y de vergüenza ciego de dolor y de ira cierra a juanito contra uno de los causantes de su mala aventura y le asesta en el rostro una tremenda bofetada el director interviene la mofa cede al puesto al asombro y a partir de la ocurrencia ya saben a qué atenerse con juanito sus camaradas de colegio sin embargo las jugarretas menudearon se supo que el padre de juanito era propietario de una jabonería y ya no lo llamaron al joven sino el jabonero por todas las paredes corrían versos alusivos a la industria de don juan una ocasión en la mesa al comer el pan juanito tuvo náuseas los muchachos le habían ingeniosamente aderezado la hogaza a la miga no era de harina sino de jabón entre él y sus compañeros hubo siempre algo infranqueable el carácter de juanito discurrió un año ellos duros con él él duro con ellos intimidad tuvo con muy pocos odio solo para uno quien inspiraba en juanito ese invencible sentimiento de repulsión era un mozo alto delgaducho de grandes piernas ojos zarcos pelirubio lleno de prejuicios de raza a pesar de lo democrático de su figura y de su nombre este era el mismo joven a quien juanito abofeteó cuando la ocurrencia del banco se llamaba gil pérez los muchachos jugando con las letras del nombre le apodaban perejil perejil y juanito se abominaban mutua y cordialmente una mañana corrió entre los alumnos la nueva de que los dos jóvenes se habían desafiado para el jardín a las cinco después de las clases todo el colegio se dispuso a presenciar un espectáculo extraordinario perejil era lenguaraz insolente orgulloso de que antepasados de él habían muerto en defensa de la patria decía a menudo por mis venas corre sangre de héroes taciturno austero juanito inspiraba en sus camaradas un sentimiento indefinible extraña mezcla de antipatía y respeto el tema palpitante eran perejil y juanito a la hora del almuerzo en los corredores en las habitaciones por todas partes se entablaban diálogos hoy le bajan el gallo al jabonero no sabemos chico ese juanito no es tonto recuerda su estreno en el colegio aquello fue una casualidad perejil nunca quiso arreglar cuentas pero ya ves a cada cochino le llega a susan martín en otras conversaciones salía peor librado el pobre juanito una y otra parte le eran adversas en un grupo decían es un presuntuoso y un cobarde me alegraré de que perejil lo medio mate y yo y yo en ese momento ingresó perejil al círculo muy satisfecho de contar en su favor los sufragios de la mayoría ¿saben ustedes una cosa? dijo me contentaré con zambullir en el estanque a ese mal nacido qué historia la de él queridos qué historia me la han referido esta mañana de nuevo el cartero son del mismo lugar todos interrogaron a perejil con la mirada y la voz cuéntanos chico cuéntanos pero perejil no creyó caballeresco expresar lo que sabía acerca de juanito en un instante corrieron mil versiones juanito era esto juanito era lo otro el día pasaba perejil muy animado se secretaba con los vecinos en la clase y lanzaba a todo el mundo miradas de perdón sonaron las cinco los muchachos ya libres como bandadas de palomas volaron al jardín en el centro de un grupo a orillas del estanque perejil se quitó la blusa arremangándose la camisa y aludiendo a juanito que aún no llegaba y dijo esperemos a este cobarde no espero mucho juanito entró en el jardín todas las bocas callaron los ojos llameaban los corazones latían con presura en presencia de los adversarios el concurso se conmovió juanito vestía de blanco el blanco de su ropa contrastaba con el negro profundo de sus ojos y la obscuridad brillante de la cabellera riza pequeño de estatura corto de cuello atlético de complexión todo en el joven Hércules respiraba energía con una imperturbabilidad desconcertante se dirigió al grupo que rodeaba a su enemigo y encarándose con Pérez exclamó perejil estoy a tus órteres perejil avanzó nervioso pálido de coraje digno de sus abuelos instintivamente juanito cerró las manos su nariz se infló de sus ojos profundos brotaron centellas perejil se detuvo el hielo del pavor lo había tocado de súbito pero pensó en su honor en su nombre en su prestigio personal en su orgullo de raza y altivamente exclamó jabonero vengo a decirte que yo no puedo pelear contigo tú eres hijo de una perdida tú no tienes madre la última frase no pudo concluirla el puño de juanito le había apagado en los propios labios del perejil la cólera del jabonero rayaba en delirio cayó sobre el perejil lo bofeteó lo mordió lo escupió lo derribó y cuando el pobre enemigo exánime se revolcaba en el polvo la cara tinta de sangre juanito se puso en pie y una dos tres y más veces lleno de furia pateó la boca maldiciente del caído juanito reprendido con dureza fue puesto en reclusión nada de domingos libres nada de horas de asueto recreo para él no del cuarto de dormir a la clase y de la clase al cuarto de dormir preso vigilado cuidadosamente su encierro duraría hasta nueva orden del director tú no tienes madre esta frase lo perseguía lo hostigaba a su recuerdo uno como puñado sutilísimo de agujas de agujas hincaba con crueldad en los ojos en la frente en las mejillas en todo el rostro del pobre jabonero sentía sentía juan en la nuca un poderoso brazo invisible que le doblaba las cervizantes tan altiva sus rodillas tendían a flaquear y todo él a un influjo extraño y malhechor era víctima de hondo desconcierto físico tú no tienes madre juanito juanito terno caricias mimos ternuras agasajos fueron la atmósfera de su infancia el pequeñuelo llenaba el hogar de su amor vivían los corazones sus travesuras eran causa de fiesta su capricho era ley por la mente de juanito pasaba aquella infancia feliz cuya memoria agregaba otra aguja más cruel más dolorosa más punzante a las muchas que herían su rostro no se perdonaba en no haber preguntado nunca por su madre tenía una necesidad profunda de llanto dos noches pasó en una meditación llena de lágrimas pensando en su hogar distante en una buena tía en la anciana paralítica recordó que en don juan contra la costumbre no lo había visitado en todo el mes lo enterneció la idea de perder el cariño de su padre experimentó una necesidad violenta de ver de abrazar al autor de sus días entonces escribió una carta carta nerviosa e imposible que hubo de romper se puso de nuevo y obstinadamente a la tarea garrapateo uno dos tres pliegos de papel pero ninguna de las cartas quedaba a su gusto lo dejaré para mañana se dijo al día siguiente a escondidas del director y valiéndose de alguno de los pocos amigos que contaba envió la carta poco tiempo después don juan se presentaba en el colegio antes de ver al hijo amado por medio del director lo supo todo mientras escuchaba la relación de los ojos de don juan brotaron chispas chispas de orgullo por la viril conducta de su hijo la primera entrevista de juanito con su padre fue celebrada en el cabinete del director papá hijo mío y cayeron en brazos unos del otro cuando juanito se alzó tenía los ojos arrasados en lágrimas lo sé todo hijo mío no te condeno decía don juan muy contento de verse a solas con juanito juanito le hizo conocer la rotunda resolución de abandonar del colegio lo dejarás hijo lo dejarás buscaremos otro que sea de tu agrado no papá lléveme con usted no quiero ya ser ingeniero esta salida desconcertó un poco a don juan tanto como eso no él tenía sus ideas ir por ver a la familia y la tierruca santo y bueno pero para volver desengáñate hijo en eso no te complazco yo tengo mis ideas quiero hacer de ti una gran cosa lo que yo no he podido ser si yo hubiera tenido un padre y don juan inundaba su hijo en una mirada llena de ternura juanito abandonó el colegio se fue a vivir en el hotel con su padre lejos del ojo avizor de los profesores y de la mal querencia de los alumnos se fue abominando del ejendro y de la filosofía escolástica se fue a vivir en plena libertad bajo el ala sedeña perfumada del amor paterno los días pasaban días de una existencia deliberadamente llena de holganza y diversiones don juan deseaba distraer a su hijo porque la molancolía tejió su nido de tristeza en el alma del joven a las veces juanito sentía impulsos de interrogar a don juan de gritarle donde está mi madre que ha hecho usted de mi madre porque no me habla usted de ella porque no me dice cómo es ni dónde está pero el respeto lo reducía a desesperante mutismo pensaba que don juan podía no nadarlo respondiéndole no he sido yo para ti padre madre todo una noche al regreso del teatro exclamó don juan a su hijo el deseo de restituirse al terruño nativo no te parece bien juanito mi pobre hermana está sola con mamá la anciana necesita cuidados de todos y maría reclama un amparo juanito convenía de buena gana entonces don juan tocó nuevamente el punto delicado al cabo de algún tiempo cuando por ambas partes se creyese oportuno juanito regresaría a un colegio papá yo no quiero seguir estudios yo preferiría vivir con usted siempre con usted sin abandonarlo nunca además añadía el joven que la abuelita no estaba bien que nada sino que no transigía a don juan él tenía él tenía sus ideas malhumorado por la contrariedad y plantándose en el centro del cuarto exclamó y bien qué es lo que tú deseas a qué aspiras has pensado en tu porvenir juanito la cabeza baja no respondía el padre prosiguió me empeño en hacerte gente y lo rehusas sacrificio en tu obsequio mi ternura de padre y no me lo agradeces qué es lo que tú deseas responde juan juanito callaba a media voz dijo papá papá gritó don juan exasperado tú no me complaces en lo que yo te pido en cambio te he negado yo algo no tienes tú lo que todos tienen qué te hace falta dímelo juanito alzó los ojos quiso hablar pero el dolor le echó un nudo al cuello don juan continuaba cuántos cuántos quisieran lo que a ti te sobra qué te hace falta dímelo juanito también puesto en pie los ojos húmedos de lágrimas y la voz temblando repuso mi madre me hace falta mi madre don juan lo esperaba todo menos tal respuesta un escopetazo en el rostro lo había impresionado menos cayó en una poltrona sollozando como un niño el rostro cubierto con las manos entonces juanito llorando también se abalanzó su padre y lo abrazó lo besó con frenesí una sombra se había proyectado en aquellas dos almas la sombra de la bella errante a quien don juan amó un tiempo la sombra que la linda aventurera que mercaba rosarios de ámbar rosas de jerico fragmentos de la propia cruz donde fue supliciado el cristo la sombra de la amada bohemia que huyó en una fresca noche primaveral anhelante de correr por cuanto son pueblos y climas acaso para gustar en otras latitudes nuevos amores acaso para concebir otros hijos y sembrarlos como simiente de dolor en los surcos por donde la vida triste romera fin cuento de italia de rufino blanco fombona lucio el zapatero de viejo es un joven sus primaveras brillan al sol de la tarde la luz entra en el tabuco besa el lomo de una angora perezoso como un viejo poeta y en la frente a la madre de lucio suerte de margarita anciana vejezuela adorable de blancura risueña y sonrisa de amor la viejecita hace calceta el gato sueña un poema de ratones mientras recibe un baño de sol lucio trabaja junto a él la puerta encapotado el ceño y en la boca un gesto de amargura de hito en hito echa ojeadas afuera a la calle discurren gentes a las cuales ve el zapatero sin mirarlas una mujer flor de la plebe gentil de persona muy baja cruza rozando su faldellín de exproceso con el quicio de lucio y lanza dentro una mirada insolente como una provocación el zapatero fulmina su martillo sobre la suela al golpe violento la viejecita asustada lo reprocha caramba lucio pero nada advierte la anciana desde sus mullidos y tal del fondo y el pensamiento muy distante no mira qué pasa en la calle a su puerta la mujer de mirada atrevida como una provocación repasa lucio finge no verla y asume un aire distraído la provocadora cruza una vez más esta vez con un hombre a la mirada y sonrisa de la hembra el zapatero responde cantando la dona é móvil cual vio mal vento la vejezuela escucha regocijada a su hijo del corazón de la anciana como de un nido salen volando recuerdos y no penetra la blanca viejecita cuando es dolorosa la figura de aquel joven la pena en el alma y en los labios una canción fingida en alas de aquel canto el pensamiento de la anciana debió de volar mucho mucho porque a la postre volvía como una paloma trayéndose en el pico de rosa y en las plumas como jazmines memorias del hijo ausente memorias de Genaro el hijo menor que hace la guerra en el país de Abisinia todos los pensamientos de la anciana ahora se iban temprano o tarde al África remota hacia las regiones insalubres donde Genaro su querido Genaro padece hambre se abraza al sol y se afronta con Benelink en el alma de la vieja se debaten la madre y la patriota Italia y Genaro después de Lucio su debilidad su chochera constituyen sus amores ama a la patria aquella anciana con amor antiguo fue una garibaldina feroz el culto del héroe lo guarda ella en su corazón como olvidar que su esposo había muerto besando la camisa roja del general patriota cuando la puerta pía de repente la anciana interroga a su hijo que dicen los periódicos que dicen de la guerra Lucio el zapatero sigue malhumorado y le responde a su madre casi con acritud el pensamiento fijo en la provocadora que por unos instantes no cruza más las últimas noticias son tristes para el ejército nada bueno debe de haber madre hace cosa de una semana guardan silencio los periódicos y cuando el gobierno y los papeles no dicen nada la viejecita lo interrumpió han derrotado al cuarto batallón Lucio al batallón donde sirve Genaro no madre que yo sepa responde Lucio arrepintiéndose de haber dicho la verdad a la viejecita me alegro mejor se venga sin compartir el cuarto batallón antes que lo derroten ay hijo como sufro con la fulana guerra sufro por Genaro que está en peligro y por el ejército que está en ridículo dejarse derrotar por Benelic eso da vergüenza en mi tiempo era otra cosa hijo y era lo cierto el cañón de mentana la arrulló un día Garibaldi parecía siempre triunfador puesta la camisa roja aladeada la cartucha militar entre banderas la viejecita recuerda a su esposo recuerda a Genaro y prosigue diciendo tu padre fue un héroe Lucio tu padre cayó junto a Garibaldi otros tiempos que días pero Genaro es hijo de guerrero él no dará la espalda a los negros del África mientras los oficiales corran con él pobre soldado sabrá morir la anciana empieza a emocionarse a sus pupilas asoma la ternura su ardor patriótico su fiereza militar la memoria de su marido el afecto de Genaro todo el semillero de sentimiento corre por sus mejillas en olas de lágrimas Lucio no ignora el daño que tales conmociones producen a su pobre vieja como de repente a menudo en el carácter nervioso de la anciana el médico previno al joven diciéndole tenga cuidado por su viejecita esas excitaciones le son muy perjudiciales Lucio intenta calmarla varias veces le repite no pienses más en eso mamá y se dice a sí mismo porque estoy de mal genio hago sufrir a mi madre qué buen bicho la vieja no se tranquiliza de cuando en cuando pronuncia entre sollozos pobre Genaro pobre hijo mío el entrecejo de Lucio se encapota más su boca muequea una mueca trágica su mirada se torna lúgubre de nuevo principia a cruzar rozando su faldetín con el quicio del joven una figura de mujer muy conocida otra vez cae sobre Lucio la mirada insolente como una provocación allá viene Paolo el pregonero de diarios calle arriba el sombrerito casi en la nuca deja el sol a frente corre Paolo deprisa y con el haz de periódicos al brazo vocifera el heraldo últimas noticias de avicinia el ejército el ejército derrota muerta del general vicini la multitud lo asedia hormiguean los curiosos a los gritos todo el mundo sale a comprar el periódico anhelante de saber cuál suerte cabe al ejército en la remota avicinia los centavos llueven en la bolsa de Paolo él no se para un punto abriéndose camino por entre los lectores que empiezan a formarse en corrillos se escurre calle arriba corriendo y gritando el heraldo el ejército muerte del general vicini los centavos diluvian el rostro del pregonero se hace radiante su voz asume sonoridades de clarín aquella derrota es su triunfo qué diferencia de los días anteriores no acontecía nada la semana fue mortal para él no sucedían cosas de sensación ni llegaban noticias de África el pueblo comenzaba a olvidarse de su aventura de avicinia cuántas noches llegó Paolo a su desfán con una miseria en el bolsillo extenuado de correr ronco de gritar vencido por el cansancio y triste su madre lo saludaba con un beso que era casi un reproche una lámpara daba su resplandor muriente en el sakisami iluminándolo a medias a esa luz advertía Paolo las figuras quiméricas de sus hermanitos moribundos de inanición y a esa luz y a esa luz le parecía más siniestro el dolor de la faz de su madrecita más punzadora el hambre de sus hermanos más espectral aquella casa de miseria él no olvidaría la escena de algunas noches antes su madre al entrar él le preguntó ¿qué traes hijo? esto repuso Paolo enseñándole una palma de mano y sucedió que la mísera se puso a llorar abrazándose con él Paolo también rompió a gemir mientras los chicos en la penumbra contagiados por el grupo doliente estallaron a sí mismo en lágrimas en la atmósfera flotaba el dolor el candil alumbraba con sus claridades equívocas aquella angustia Paolo de súbito se deshizo de los brazos maternos oye madre le dijo yo traeré dinero ¿de dónde hijo? ¿de dónde? preguntaba la temerosa la desconfiada entonces él la tranquilizó no pienses nada malo por Dios tomaré mis periódicos saldré a la calle y anunciaré noticias muchas noticias grandes noticias noticias estupendas yo las pensaré yo las inventaré tú verás madre tú verás Paolo había convencido a su madre esta le decía acariciándolo bueno hijo corre inventa muchas noticias horas después entraba Paolo triunfante en el San Juan esta noche se comió esta noche se devoraron en forma de queso y pan las noticias falsas de Paolo desde entonces todas las tardes al salir el pregonero a su pregón la buena mujer le hace esta invariable encomienda inventa muchas noticias Paolo en todo esto viene pensando el pregonero calle arriba mientras vocea y reparte su periódico entre uno y otro grito habla consigo mentalmente y al pensar cómo granizan ahora los cuartos en la faz se le dibuja la alegría y sus ojos dicen cosas risueñas hoy apenas hubo recibido el diario con las noticias de África malas noticias para él buenas corrió a todo correr camino de su barrio por uno como orgullo de campanario quería el que en su parroquia supiesen los primeros las cosas de Abisinia además el barrio era populoso y aunque humilde a toda la vecindad le sobra manera de comprar un periódico siempre que haya noticias de sensación el pregonero lleva a la plaza de la parroquia de donde quieren salen caras que le sonríen algunos lo interrogan familiarmente que embuste dice tu papel Paolo todos los vecinos en el barrio conocen al pregonero y él conoce a todo el mundo desde la reciente bautizada hija del genovés marmolista que es la más joven hasta la madre de lucio el zapatero que es la más vieja rápido mercurio Paolo fuera echando los aires su grito sonoro el heraldo última noticia de Abisinia el ejército muerte del general Vicini de los sanjuanes de la confitería del restaurante de todas partes salen gentes a comprar el periódico Los transeuntes el farmacéutico el licorista hasta las mujeres hasta los muchachos todo el mundo quiere tener noticias todo el mundo anhela ver por sus propios ojos la verdad la ignominia del ejército todo el mundo rabia por saber cómo han huido las huestes de Italia ante las tropas de Menelik Lucio el zapatero al mirar cómo la gente corre y se arremolina sale a su puerta en ese instante se percibe clara rotunda la voz del pregonero el heraldo última noticia de Abisinia el ejército derrotado muerte del general Vicini el zapatero se desmuda aquel maldito gritón pasaría un momento después a la puerta de su tenducho la viejecita oiría aquellas voces de reclamo y la angustia como una serpiente se enroscaría en el alma de la madre y de la patriota el peregonero corre calle arriba y Lucio oye a su madre que le pregunta hijo qué pasa escucho voces me parece que corren nada madre no es nada y se percibe de nuevo el grito de Paolo las manos de Lucio se crispan está nervioso los pesares de su madre la infidencia de su querida los recuerdos de su hermano la ignominia de sus compatriotas todo sube aquel momento a sus labios todo se traduce en este rugido sordo maldita sea entre tanto Paolo ha llegado junto a Zapatero y echa al aire su recocijo en miradas y en voces el heraldo última noticia de Visinia el ejército derrotado muerte del general Visini la viejecita da un brinco a su acolchado asiento ahora así escuchó bien escuchó distintivamente Lucio la ve desde el umbral pálido y mudo la vejezuela grita compra el periódico Lucio y prosigue monologando ay Dios que nueva desgracia porque no me llevas de este mundo que será de mi hijo de mi genaro Virgen Santísima a la vista del Zapatero se le ocurre a Paolo una mentira sensacional nadie ignora por allí que Genaro pertenece al cuarto batallón a todos en el barrio se lo ha dicho la viejecita la costumbre de fingir y contra hacer noticias trae a las mentes de Pablo una mentira estupenda y allí en las propias barbas de Lucio porrumpen en voz vibrante el ejército derrotado el cuarto batallón pero no puede concluir los ojos y la mano de Lucio lo detienen dame un periódico ruge por lo bajo el Zapatero haciendo a Paolo de la blusa y nervioso colético empieza a ojear el diario Paolo intenta zafarse y correr a su resplegón pero Lucio lo detiene los expectantes no comprenden qué pasa Paolo enmudece y palidece de susto en el interior del tabuco la vejuezera mirando la gente mariposear a su puerta y angustiada por las voces del pregonero trata de levantarse y rueda a los pies de la silla por el suelo al grito y al golpe de la anciana Lucio vuelve los ojos y ve a su madre caída la frente rota y la nieve de los cabellos roja de sangre entonces mudo siniestro en un instante a la vista de todos Lucio agarra a Paolo por el cuello lo trae así toma el cuchillo de zapatería y lo encaja furibundo en el vientre del muchacho corre un instante de asombro de mudez de estupefacción cuando la multitud se echa encima de Lucio ya él ha corrido a su madre y besando la murmura madre mía en la acera Paolo agoniza también da un beso a su madre pero él la besa desde la tumba por el pensamiento y entre tanto la colma a besos el pobre niño cree oír la voz de su madre que le dice inventa muchas noticias Paolo fin alma enferma un cuento de Rufino Blanco Fonbona toda la tarde estuvo Eudoro la cabeza entre las manos los ojos perdidos en no sé cuál lejanía de ensueño muy lejos de sí mismo en una escapada melancólica al país de los recuerdos estaba triste muy triste por la primera vez amaba de veras y su amor era la causa de su pena ese amor no podía vivir lo mataba la inopia y el pensamiento del joven adolorido se fue a los buenos tiempos de la infancia el recuerdo es amargo y embriagador como el ajenjo la memoria de las cosas pasadas de los amores muertos de las viejas alegrías es de una voluptuosidad dolorosa eudoro pensó en su padre en el gallardo militar muerto de cara al enemigo en pro de su bandera tuvo envidia de aquella desaparición luminosa el hijo del héroe sintió la nostalgia de la gloria sentía vagas aspiraciones hacia esa dulce quimera retoño de una aristocracia que despreció siempre las clases bajas y de un soldado que despreció siempre la vida eudoro sentía como se alzaban en su corazón detenes atávicos cumbres de orgullo doradas nieblas de vanidad estas nieblas ahora rotas por la miseria no eran sino trágicos jirones estas cumbres fulminadas por el dolor ardían estos orgullos enfrenados se encabritaban como potros cerriles nacido en cuna de oro criado en la opulencia gozando una primera juventud color de rosa eudoro como la portia de muset vivió sumido en el pasado eudoro veía surgir del fondo del tiempo aquellos días risueños colmados de bienestar aquella noche de fiestas presididas por su madre joven y hermosa después vino la muerte del padre el abandono de los mejores amigos la indiferencia de los áulicos de la víspera los días radiantes pasaron primero a los ojos de su espíritu como una dulce teoría de vírgenes blancas y soñadoras pronto vio interrumpida la procesión de frescas hermosuras por una cáfila de euménides de rostros espantables y cabelleras en desorden eran los días negros las horas de miseria y pesar su padre después de todo un poco bohemio era un despilfarrado la muerte lo sorprendió en bancarrota su vida lujosa y dorada era algo teatral caído el telón pudo verse que el brillo era de lentejuelas el oro oro pel la majestad apariencia la riqueza ruina y que sobre aquellos hombros la púrpura encubría la desnudez el huérfano de padres encontró a los cinco lustros de su edad jefe de una familia de mujeres con una educación superficial educación de dileante que todo lo desplora sin profundizar en nada con hábitos de lujo inhábil para otro ejercicio que no fuera el amor la galantería aquel joven cortesano hecho de pronto gladiador en la lucha por la vida entró en el circo mar armado y regó la arena con sangre y abrió surcos con su cuerpo y marcó huellas de lágrimas bello como un san jorge dulce por temperamento fino por educación este enamorado lirio de los salones languidecía al golpe violento de huracán su tallo se cimbraba pronto a partirse su corola de nieve abatida besaba el polvo eudoro meditaba en todo esto se comprendía débil sin querer confesárselo a sí mismo su ensayo de hombre fuerte fue un fracaso sin darse cuenta de ello eudoro era una víctima víctima de sus abuelos ociosos galanes y soñadores víctima de su educación víctima de su medio del espíritu emprendedor marcial y aventurero de su padre no tenía eudoro era más bien como uno de sus antepasados maternos hermoso enamorado poeta cuya mejor canción era su propia juventud espíritu contemplativo incapaz para el combate apto para el placer eudoro sufría mucho esta tarde su último dolor le rompía el alma amaba amaba de veras como nunca amo aquello no era un amor sino el amor el padre de la hermosa adorada no transigía con eudoro mataba el sentimiento en el corazón de la niña la distanciaba del gentil mancebo y hacía de su voluntad dique para que aquella pasión no rodara sus crecientes línfas en el seno de la beldad eudoro comprendía que su indigencia era su perdición por eso pensó en su padre en los buenos días dorados en su infancia risueña y feliz de súbito se incorporó dirigiéndose como a un interlocutor invisible y dijo rabiosamente me hubiera muerto niño se respondía con esto a una pregunta esbozada en su ánimo a una pálida aspiración de aniquilamiento recordando al padre de la niña rugió que infame rechazarme por pobre y prosiguió monologando mentalmente por pobre nada vale en mi nombre mi juventud mi amor mi padre no ilustró su apellido para que un cartagines un vampiro de la banca un ávaro lo afrentase rechazándolo mi juventud reciba un puntapié de arcapón este hombre no sabe que un mozo es una mina en el fondo de un corazón juvenil acaso duerma como el oro en el yacimiento la virtud de la intelectualidad poderosa la perla del heroísmo el genio en embrión de la juventud puede esperarse todo porque a todo se atreve huella todos los caminos invade todos los campos cruza todos los espacios salva todos los abismos ama todas las ideas persigue todos los ideales la juventud es interesante como que puede ser el alba del prodigio cuanto sale de ella es puro como el agua del manantial ella es el amanecer del porvenir la fianza del futuro acaso el oro es la felicidad un rayo de amor no deslumbra más que el brillo del dinero qué moneda sino el beso paga el suspiro de un corazón enamorado miserable eugenio grandez te abomino pero verás como lucho con tu avaricia como venzo de tu crueldad anciano terrible tu cara es de tercites tus ademanes son cartuche tus procederes de loyola tienes aspecto de espectro gavilán yo arrebataré de tus garras el ave del paraíso fatigado el pensamiento de Eudoro se detuvo al recordar a su amada se detuvo en ella en la memoria de ella como una paloma anhelante en la cima de un limonero en flor de nuevo echó a volar torciendo el rumbo y Eudoro se dijo no yo no debo denigrar de ese hombre en el fondo procede bien su conducta es inspirada en el amor ese padre quiere a su niña espera para ella los blancos palacios de mármol las libreas galonadas de los lacayos el oro de los candelabros las sedas en una palabra la dulzura de la vida tal como puede concebirla su cabeza de negociante después de todo está en lo cierto fuera del dinero no hay salvación un pobre no tiene derecho al amor no puede pagarse ese lujo el amor entre dos pobres es una conspiración contra la sociedad un pobre enamorado de una rica es sencillamente un hombre sin punto honor un cínico yo no aspiro a ese dictado cállate corazón esconde tu lepra tu amor es tu ignominia quien sabe por otra parte cuantas noches de insonio le cuesta a mi pasión a ese infeliz que derecho tengo yo para hacer desgraciado a un hombre por el solo crimen de ser padre de una mujer hermosa como podría sin ser un criminal ceñir de angustia esa cabeza blanca echar el dolor como un dogal al corazón de ese padre yo la amo y en nombre de mi amor la hago sufrir ensombreciendo el alma de ese anciano otro le dará también su amor sin que ese amor cueste ni una lágrima ese viejo que me odia tiene un punto de contacto conmigo su hija ambos la queremos el cariño de esa mujer nos une debo estar agradecido al bienhechor de mi amada con una sonrisa de tragedia en los labios y una mirada maldita en los ojos el enfermo el pobre enfermo de amor se puso en pie su alma levantada también de un nido de recuerdos sacudía a las negras alas a lo lejos hacia el fondo de la casuca se escuchaba fresca y vibrante la voz de una hermanita del soñador que lo llamaba cariñosamente Eudoro Eudoro es una noche azul y transparente noche del trópico tibia y fragante como lecho de recién casados la multitud llena las calles los leteros de gas fulguran temblorosos como arañas trémulas que escalan los muros el traqueteo de los coches el chasquido de las fustas la voz de los pregoneros la charla de los enamorados la risa de los alegres los pasos de la turba la respiración de la ciudad constituyen el estrépito wagneriano la extraña sinfonía de la primera noche el parque rebosa en gente una banda militar suena a los cobres de cuyas gargantas metálicas surgen notas vibrantes como centellas suaves como caricias dolorosas como lamentos como cintarazos rudos la multitud la rodea la banda toca y toca aquellos músicos de uniforme aquellos como soldados artistas al final de cada partitura se embriagan con el aplauso y a las veces repiten la tocata con furia lírica llenos de un ardor marcial alrededor alrededor del parque la gente se pasea algunos novios dulces enemigos se reconcilian en la penumbra bajo el follaje otros 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 abren su alma rico estuche de afecto donde fulgura el amor ese diamante como una chispa de sol en la sombra al pie de un frondoso árbol en un banco de piedra estrecho y rústico se percibe la figura de údoro está solo medita y como una negra nube de dolor oscurece su frente la banda rompe de nuevo después de unos minutos de silencio con una armonía bélica es una marcha militar un instante eudoro fuera de su meditación mira como pasaba y repasaba un hombre marcando el compás el individuo se devolvía de un farol a otro en un espacio de veinte a cinco metros casi en la sombra se divertía el buen sujeto sin creerse observado de pronto un grupo de jóvenes estudiantes acaso lo advirtió el racimo humano de mozalbete lanzó una sonora carcajada y prosiguió su vez la marcha marcando el compás una pareja de novios dos muchachos que venían detrás del bracero contagiada imitó a los estudiantes alguien imitó a su vez a los novios y por un momento fue la plaza batallón alegre y revoltoso que marchaba al compás de la música eudoro se sonrió melancólicamente a la vista de aquella multitud danzante y risueña que barato compran algunos la felicidad exclamó ante la alegría de los demás eudoro comprendió la profundidad de su tristeza nada de lo que divierte a los otros me satisfece ni me gusta se dijo yo me siento muy distante de esa multitud parodiando al cristo yo pudiera exclamar pueblo que hay de común entre tú y yo y prosiguió monologando engolfado mentalmente en una desolada filosofía yo me alejo de la turba la temo me contagia su estupidez mi piedad para ella se resuelve en cólera la música había terminado la gente poco a poco abandonó la plaza apenas restaban grupitos al pie de los faroles de los cafés vecinos salían carcajadas de cuando en cuando atravesaba el paso menudo recogido el enfaldo aromando el ambiente alguna devota de afrodita el cielo parecía un cofre en cuyo fondo azul centellaban topacios los globos de luz eléctrica pálidas lunas iluminaban con su blanco fulgor de perla un ebrio paso haciendo ese si gritando viva la república eudoro pensaba la lucha es estéril que beneficiamos con ella como consagrarle nuestra juventud nuestras ideas nuestras energías a una sociedad que nos abandona lo único amable es el amor la juventud es de él como la primavera es de las rosas la poesía de la existencia consiste en el dolor de amar y cuando un hombre no puede darse al amor se debe dar a la muerte el soñador volvía al suicidio como siempre que el dolor lo acosaba volvía al suicidio con anhelo de refugiarse en la tumba eudoro se decía un suicida es un valiente la única puerta por donde puede salir la dignidad del mundo sin doblegarse es la del suicidio un hombre que se mata con ciencia es un héroe todas sus culpas todas sus fraquezas todas sus ignominias si las tuvo deben ser olvidadas ese se ha redimido la muerte así es un crisol sí el que se aventura a lo desconocido el que da un puntapié a la existencia el que se embarca en la barca negra rumbo a lo ignoto no teme cuanto existe del más terrible el misterio la tumba el olvido en una palabra la sombra eudoro había cultivado en su alma la idea de la muerte voluntaria como una flor y ya la flor daba su aroma fúnebre ya era tarde y el silencio nocturno eudoro eudoro oía su propio pensamiento un rayo de luna se filtraba a través del follaje verde acariciaba como un beso de plata aquel rostro a esa luz se podían ver las centellas de aquellos ojos húmedos y claros como algas muy cerca del banco rústico de donde surgía de cuando en cuando la voz de eudoro en aquel sordo monologar del enamorado el fauno de bronce de la fuente vomitaba un chorro de agua refrescante casi todo el mundo había desaparecido un polizonte de lejos observaba la actitud sospechosa y escuchaba el lenguaje entrecortado y alarmador de aquel extraño platicante por fin se partió el policía lo miró alejarse el fauno de la fuente con su faz grotesca y empapada de agua se sonreía al verlo pasar y alguno que conociese el lenguaje de los bronces tradujera la pícara sonrisa el guiño de ojos del fauno en un reproche por aquel abandono en un presentimiento de tragedia en un adiós melancólico eudoro entró en su casa el perro el viejo sultán lo desconoció y gruñó pero pronto vino hacia su amo meneando la cola la casa dormía eudoro entró en su cuarto e hizo la luz la lámpara una lámpara con pantalla verde esparce un fulgor de esmeralda a esa pálida claridad resplandece una pequeña habitación de soltero en un rincón el lecho de albura inmaculada al otro extremo el escritorio del palisandro mueble antiguo reliquia del hogar resto de esplendor salvado milagrosamente exorna exorna las paredes algunos cuadros una caza de diana un caronte feroz y un grupo de vestales sobre el escritorio lucen dos grabados muy modernos es el primer un oficial francés caído en el campo de batalla la espada rota sin quepi desfalleciente ha pasado el combate un médico de la cor roja con cara angustiada pide un trago de aguardiente a un paisano este empieza a escanciarlo en su bota en un vasito poco a poco casi con indiferencia el médico tiende la mano y la vista al frasco generoso mientras el oficial muy parecido a Roquefort parece morirse el otro cuadro es mucho más risueño es la tarde un mísero anciano trabajador restituido al hogar de su faena del día toma asiento en una carretilla y empieza a encender su pipa su nietezuelo niño hermoso e ingenuo lo mira deja el trompo y corre a sentarse lleno de curiosidad junto al anciano a lo lejos hacia el fondo de la casa y del cuadro cruza una mujer llevando un perol en la mano acaso sea la hija del viejo la madre del muchacho que vaya a preparar en la cocina el puchero de la tarde Eudoro sentado en el escritorio donde antes que entró hunde la frente en el pupitre y los dedos enclavijados sobre la nuca yace en una inmovilidad de ataraxia lentamente alza el joven la pálida cabeza y murmura como el desgarrarse el dolor de los dientes si debo matarme hace tiempo aguardo el valor que me acompaña en este momento tenía hundidos los ojos pálido el color demacrado el semblante dos violetas muy parecidas a las violetas de la muerte deñían demorado sus párpados los labios hacían una mueca trágica abrió una gaveta y sacó dos retratos el uno era de su padre en uniforme de rigurosa gala de su madre el otro los miró mucho espacio de tiempo los besó repetidas veces los puso contra su corazón como la imagen de una novia los besó nuevamente y ante aquellas efiges doradas rompió a llorar al cabo de unos momentos se recobró le estañó sus lágrimas y convino consigo mismo en que debía proceder diferir más su intento era exponerlo a fracasar meditarlo era no realizarlo creyó bueno escribir razonar su locura disculparse pero comprendió que necesitaría escribir una obra no una carta tuvo un secreto pudor de su pena le repugnaban estos recuerdos charlatanes sin embargo cómo no decir el último adiós a su pobre madre a su madre querida a su madre infeliz a quien sumía de nuevo en el dolor cómo no impertar la perdón de aquella madre a quien abandonaba misera y viuda por fin escribió un pliego bañado en lágrimas aquello no era carta sino elegía no bien hubo concluido tomó una tarjeta puso dos líneas y escribió en la cubierta un grueso caracteres en nombre de su amada se levantó se miró al espejo estaba pálido muy pálido su rostro fino y melancólico parecía la cara de mármol de un dios con mucha calma empezó a cambiarse de ropa se amortajaba a sí mismo la franela limpia que se puso muy ceñida dibujaba aquel cuerpo delgaducho y gentil de caballo árabe se lavó la cara y las manos cepilló sus dientes y sus uñas y se volvió a mirar en el espejo con una extraña coquetería de buen mozo ensayó una sonrisa que resultó una mueca macabra y comenzó a peinarse cuidadosamente se hacía la última toilette abrió la ventana una ráfaga de brisa y de noche oreó su frente el cielo clareante manchado de nubes parecía una piel de jaguar azul y fantástica de algún corral vecino trajo el soplo de viento el canto varonil y vibrador de un gallo eudoro se estremeció en el silencio de la hora le pareció siniestro aquel canto cerró las maderas de la ventana y tembloroso aún se preguntó ¿tendré miedo? pero no no era miedo para llegar a esa resolución extrema cuántas noches de insonio cuántos días de dolor en el alma de eudoro se había cumplido un proceso ya no le quedaba sino ejecutar lo que tanto meditó lo que había resuelto en su corazón de tiempo atrás pronto se repuso y prosiguió llevando término su obra de destrucción con una tranquilidad aterradora despachemos se dijo ya es muy tarde sacó el reloj del bolsillo del chaleco vio cómo eran las cuatro y lo puso abierto sobre el escritorio después tomó su revólver lo llevó a la luz hizo girar la masa y como en un ensayo lo acercó a las sienes el frío del cañón heló su cuerpo un calofrío culebreó por su espina dorsal de nuevo lo vio e hizo ademán de morderlo el acero destemplando sus dientes lo obligó a castañearlos pero todo esto era apenas una burla a la muerte una engañifa a la tumba él tenía su plan se acostó se amortajó en la ropa blanca del lecho envolvió el revólver en una frazada para que la detonación fuera sorda para que el ruido muriese ahogado en la cobija se tanteó el sitio del corazón alzó la franera se apoyó el revólver en el pecho y disparó la sangre comenzó a brotar las manchas rojas sobre la albura del lecho parecían camellias de púrpura en la escarcha a la luz verde de la lámpara el rostro del moribundo aparecía más pálido y siniestro poco después de la herida ya no brotaba la sangre a borbotones sino en una masa corriente de arroyo como un cordón de púrpura ahí en ese arroyo bermejo se estaba ahogando una juventud ese hilo rojo ataba una vida a la tumba fin el amor de luz bel un cuento de rufino blanco cuando santigua franqueó la entrada en el gabinete daba cima a un poema galante luz bel adorable poeta cuyas estrofas vuelan como irisadas mariposas poeta gentil que sin celas ser vendencios a modo de joyas poeta cuyos cantos llenos de juventud rebosantes de vida empapados de sentimiento vibran como cuerdas de arpa enternecen como caricias de mujer fulguran como perlas de rubí como zafiros luminosos santigua avanzó hasta el poeta luz bel sumergido en éxtasis beatífico en la contemplación de su obra llena todavía el alma con la música de sus versos no advirtió la presencia de su amigo este puso la mano en el hombro del poeta luz bel se volvió un poco sobresaltado oh tú siéntate pero santigua no obedeció antes bien plantándose frente de su amigo mirándolo al rostro con fijeza una sonrisa maliciosa en los labios y en los ojos le dijo poeta vengo a reírme de ti conmigo dirás no mi querido poeta vengo a reírme de ti esta resolución del leal compañero de juventud fue tan peregrina al bardo era tan burlesca la mirada de santigua que luz bel de súbito se sintió presa de un acceso de hilaridad acceso que contagió al otro de suerte que por espacio de unos momentos ambos se destornillaron de risa se reían con una risa estúpida de muchachos o de locos risa que era en el escritor asombro burla en santigua cuando hubo concluido aquella tempestad de buen humor cuando aquel violento de alegría pasó y los rostros se serenaron el recién llegado interrogó maliciosamente a su amigo desde cuando no ves a carmen la pregunta fulminada sin preámbulos no extrañaba al poeta de seguro nada inaudito tenía para él carmen era una antigua amada del poeta cuando éste la conoció era ella una muchacha llena de hermosura blanca como un mármol cariñosa como un niño en otro tiempo luzbel la quiso mucho mucho santigua no ignoraba la historia de aquellos amores carmen huérfana de padre y madre encontró en medio de su infortunio puesto en una lavandería allí se explotaba con cinismo a trueque de un mendrugo se ponía a contribución toda su infantil actividad pero al menos en la lavandería no hubiera perecido en manos de descarnadas y trágicas de hambre el instinto alzaba en el pecho de la joven muchas voces de gratitud luzbel la encontró por primera vez en casa de una cómica por cuyas ropas iba a carmen todos los lunes para restituirlas luego el sábado deslumbrante de blancura conocer a rubel y prenderse de la hermosa abandonada fue todo uno carmen contaría la sazón catorce o quince años su belleza comenzaba entre abrirse como una rosa el botón de carne rompiendo la clausura de la niñez comenzaba a deslumbrar con el esplendor de sus matices matices de atul hondo y trémulo en la pupila de oro pálido en la cabellera de rojo frambuesa en los labios de blancura de jazmín en las manos y en la frente lunes y sábado se veían el poeta y la muchacha carmen llevaba y repartía las ropas del lavado en una carretilla a cuyo peso se simbraba la joven como una palmera al soplo del viento pero carmen sonreía de felicidad en su faena porque bajo el promeso cielo de otoño pisando el lodo de la calzada recibiendo trompicones por entre los coches disparados como flechas por entre los ómnibus torpes como elefantes a través de la populosa capital Luzbel enamorado junto a ella iba diciéndole ternuras cantándole en los oídos un lisonjero canto de amor un buen espacio de tiempo se amaron mucho ella se dio al poeta ingenua pura enamorada y en medio del naufragio de su existencia el bardo la condujo a las queridas playas de Cíteres en el fondo de su alma comprendió Carmen que adoraba a Luzbel porque era dulce joven y bueno porque se consagró a ella en un delirio de amor él respiraba unas como brisas bienhechoras amor lustral puro cuando cabía serlo aquel amor limpiaba su alma poco a poco de negros y desolantes pesimismos pero no transcurrió mucho tiempo sin que nubes amenazadoras empañaran la brillantez de aquel claro cielo azul se encapotó el horizonte se entelleó el espacio la tempestad se desató en los corazones ella la enamorada lo engañó lo engañó con un músico artista extranjero bohemio errante la hija del montón nostálgica de aventuras la gitana acaso la artista se despertó en Carmen y ya no hubo para ella bella alondra fascinada sino el soñar con placenteras noches azules en lejanos países entre un coro de admiradores deslumbrados por su belleza ebrio de champán y de amor él al principio tuvo tentaciones de enfadarse pero no podía ser reaccionó Carmen hija del lobo en el lodo se despeñaba víctima sin saberlo de una dolorosa herencia de infancia renuevo anodino espuma de es era una flor de la ampa pálido en el humbo abierto en el légamo luzbel recordó las dolientes historias que supo en noches de amor en horas confidenciales bajo el ala de los besos de la misma boca de Carmen padre jamás lo tuvo a su madre la vio morir en miseria buarda más de inanición que de mal alguno conocido como no fuera de la gran tristeza de vivir ahogándose en la onda amarga de todas las miserias el poeta creía escuchar en la sombra una voz que razonaba de esta forma luzbel luzbel qué derechos tienes tú sobre Carmen no debes nada por ventura ni siquiera la libertad a la bella cautiva ella te consagró las primicias de su amor y de su juventud tú el primero te has embriagado en las copas blancas de sus blancos senos qué resta en esos cálices perfumados para los futuros amadores sino laez no deberías indignarte contra la pobre niña pródiga de su hermosura porque brinde las nevadas copas de su cuerpo a otros labios sitibundos para que escancien llenos de regocijo y gratitud residuos de savia frías sobras de amor luego de una violenta lucha consigo mismo concluyó el poeta por separarse de su querida ella se fue a vivir con el músico poco tiempo después abandonó al artista y entonces fue cuando comenzó para ella la dolorosa romería de los amores el repugnante comercio de sonrisas el tanto por ciento del afecto entonces fue cuando ella conoció la usura de los comerciantes de amor el forzoso despilfarros de placer en las mujeres de su oficio la miseria profunda y desagradable de una vida de alquiler como un cazador sigue el rastro de la pieza a través de los manglares y por el intrincado laberinto del bosque así el poeta siguió las huellas de Carmen por entre las aventuras de una vida errante y vio a la pobre muchacha hundirse poco a poco en el vicio un día no supo más de ella se habían penqueñecido tanto la pobre niña que el enamorado hubiera menester de un microscopio para percibir el mísero corpúsculo pegado allá en lo más negro de la más negra capa social pronto empezó a brillar nuevamente como lucero que velado en nubes rompe a fuerza de irradiaciones cortinajes de sombra y en el cielo ya claro fulgura brillante de oro en una cima de encantada cabellera azul llegó hasta el triunfo supremo triunfo consciente para una mujer calante en que extraña leyenda la corone en que su vida de pábulo a la pública admiración corrían diversas versiones tocantes a esta mujer es hija de un millonario extranjero decían y expresaban que muerto el padre en posesión la muchacha de cuantiosa fortuna se había dado a la más novelesca y desordenada vida pocos se resignaban a creer que carmen fuese sencillamente una cortesana en auge pero el círculo de admiradores fue mermando mermando el aura dulcísima de la celebridad no jugó más con su risa cabellera de oro nuevas emperatrices de la hermosura destronaban a carmen de sus manos caía el cetro de la moda la belleza es uno como un astro mágico primero en su penitud deslumbra a manera de sol luego se transforma en pálida luna de nácar después en remota estrella de oro en chispa de diamante en polvo de luz en nada carmen apenas era ya sino melancolía blanca luna perdida en un rincón del cielo azul santigua íntimo del poeta sabía todo esto mejor que persona alguna sabía también cómo luz vel conservaba siempre en el fondo del alma un resconto de cariño de la que fue un tiempo llama de amor rescoldo a cuyo tibio aliento se calentaba la memoria de carmen tampoco ignoraba la antigua que luz bell en varias ocasiones con detrimento de su orgullo consintió en recibir a carmen bien para satisfacer alguna exigencia de la antigua amada o solamente como remembración de felices horas muertas corridas juntas en medio de caricias embriagantes bajo el ala de la aventura santigua ridiculizaba a menudo aquel sentimiento que el alma del poeta le abrazaba como terrón de mirra esparciendo místico perfume algunas veces decía luz vel aludiendo a carmen deja esa pobre margarita callejera candidata de hospital y en otras ocasiones no quieras ser redentor porque puedes morir en cruz el poeta procuraba defenderse sonriendo oís antigua volvía a las andadas no bien hubo entrado en la habitación apenas hizo promesa de burla y lanzó francas risotadas como anticipo de la mofa cuando comprendió luz vel que estaba a punto de ser víctima de un interrogatorio acaso de severa reprimenda bien pronto vino a confirmar sus sospechas la pregunta de santigua ¿desde cuándo no ves a carmen? desde hace poco tiempo contestó ¿y con qué motivo puede saberse? sí señor puede saberse con motivo de una desgracia que le ha ocurrido santigua se amostazó como creía luz vel en patrañas ¿con qué una desgracia? pues escucha yo la he visto anoche en un café entre mozos bebiendo y comiendo el poeta expresó que nada de particular tenía el que una mujer galante se divirtiese en un café entre amigos santigua gritó es verdad lo que sí tiene de particular lo que tiene mucho de ridículo es que esos amigos se rían de ti se diviertan a tu costa no te comprendo querido entonces santigua contó una escena de la noche precedente medio borracho uno de los comensales derramó la salsera en el traje de carmen un precioso traje color de fresa otro de los convivales dijo en tono guasón esto es un bautismo de salsa alguno refiriendo el percance al padre económica y apostrofando al causante de la mala aventura exclamó judío quieres arruinar a carmen a tales voces ella radiante de júbilo y de vino refirió como era poseedora del rico ajuar regalo de un amigo poeta y tu nombre el nombre de luzbel comenzó a rodar mezclando con frases llenas de mala intención frases cortadoras como navajas de afeitar santigua indignado contra el poeta le reprendió estas liberalidades pero este a la sazón más filósofo que no poeta había maldito el caso de las vociferaciones de su amigo dime pecador es cierto que ha regalado a carmen esas ropas si y crees por ventura en la fidelidad de una ramera no ni lo creo ni lo intento entonces porque derrochas en carmen tu dinero y tu tiempo porque santigua había permanecido en pie nervioso y colérico durante la conversación pero al llegar aquí como en espera de una respuesta jadeante y refrescándose con el pañuelo la frente sudorosa se dejó caer en una mecedora de bejuco regalo de la pereza entonces luz bell se puso a defenderse como ante numeroso auditorio con mucha calma casi con majestad una mañana al principio del mes que hoy concluye dijo se presentó carmen en esta misma habitación llegaba despavorida me refirió como un incendio ocurrido en su casa la noche anterior acababa de empobrecerla las joyas sus muebles los trajes cuanto constituía su lujo su tesoro ardió entre las llamas de repente se encontraba a bordo de ese buque náufrago cuyo nombre es la miseria buque espectral que navega en aguas betuminosas siniestro buque tripulado por pálidos y horrendos fantasmas santigo interrumpió al poeta bruscamente ¿por qué no solicito amparo entre sus constantes amigos de francachela porque vino a ti gemebunda en la desgracia a la que te abandonó contenta y feliz y tú ¿por qué pagas sus perfidias con dinero? se hubiera creído no escuchaba las razones de su amigo en su hablar numeroso y pausado prosiguió vi al borde de su amor de su cariño lo debo esa mujer es mi acreedora un día me traicionó es verdad yo no pude seguir pagando en besos mi deuda de amor el antiguo afecto casi muriente renace hoy trocado en lástima ante la ignominia de esa vida menesterosa de amparo viene a mí la pobre mujer en desgracia tome 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 dinero compre vistosos trajes vista sedas váyase por ahí enamorando a los hombres yo me diré feliz con tal de que esos trajes esos míseros trajes de seda puedan proporcionarle horas de triunfo dulces conquistas instantes de placer así al menos retribuyo a Carmen siquiera un poco de la aventura con que un tiempo me colmó Santigo ha extrañado casi vencido por aquel análisis piadoso ante la franca exposición de aquella alma lacerada y melancólica apenas pudo murmurar en tono de reconvención y cariño poeta 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 y sucedió que el bardo orgulloso de su triunfo con la misma voz pausada y melodiosa empezó a recitar en obsequio de su amigo el poema recién acabado poema cincelado a manera de florentina joya poema cuyas estrofas llenas de juventud reposantes de vida empapadas de sentimiento vibran como cuerdas de arpa enternecen como caricias de mujer fulguran como perlas de rubí como zafiros luminosos fin carta de amor por rufino blancofombona aunque escribo esta carta pensando en ti mujer no es para que tus queridos ojos claros la desfloren ni para que tu corazón apresure su latir oyendo la confesión del mío me dirijo a ti en pensamiento no eres tú quien está lejos de mí sino tu corazón no exento de triste voluptuosidad me abro a ti de fantasía como remedio pesaroso del tiempo aún cercano y tan dulce en que hablábamos de amores las cabezas muy juntas mis ojos en tus ojos tus manos en las mías sin embargo verás estos renglones después de todo tienes derecho a mirar por las rendijas de luz que abrieron tus ojos en mi alma ahora no será sino algún día cuando yo me aleje más de tu memoria y de ti no quede en el corazón del bardo errante más que un recuerdo de ron de mina de esos que arrojan la juventud lo más dulce de nuestro amor fue su génesis el espacio del primer saludo al primer beso lo más noble fue su plenitud el paréntesis de felicidad lo más inquietante su ocaso que como toda agonía es un dolor hoy es sábado algunas semanas atrás este día era para nosotros de encanto nos complacíamos por una extraña convicción en adornarlo con las rosas florecidas en esta mañana de juventud lo imaginaste un día propicio y era en efecto un día de locura aunque la verdad tu capricho no lo comprendo ahora para nosotros qué día no era sábado hoy cuán distinto nos separamos huyéndonos tú correrás a tus amigas o al parque o al vértigo de la avenida yo me encierro voluntario en estos muros abro la jaula mis tristezas y las miro batir las alas de sombra vuelan tus horas tranquilas nunca me consagras tu pensamiento es verdad tu ficción nada turba tus noches tu máscara es de impasible no revela sino armonía y bienaventuranza pero dudo que indiferente vayas hoy mismo a donde yo solía acompañarte sitios que este sábado tal vez andará sola nada te dirá la mudez elocuente de las cosas de esas mismas cosas cuyo acento silencioso interpretabas ayer por favorable a nuestro amor si conocieras hoy la curiosidad de mi pluma y de mi espíritu radiante de júbilo me creerías enamorado y de veras te digo nunca me despertaste más interés que ahora cuando te pierdo yo te he visto junto a mí delirante de pasión yo he sentido rodeado mi cuello de tus brazos blancas serpientes de amor y tus caricias más envuelto en fogosa nube yo he oído tus confesiones entre besos yo vi el oriente puro de todas las perlas de tu alma tu cuerpo y tu corazón fueron míos y nunca te amé como ahora te amo con el amor piadoso de lo que se va como ama el jardinero la planta de un día que cultivó y ve deshojándose como ama el padre entre sollozos al hijo que se muere tus primeras caricias me fueron dulces muy dulces doblemente dulces representaban una conquista sobre tu corazón y un robo a tu marido tú eras la fruta del cercano ajeno eras manzana de oro de un jardín espérido guardado celosamente y tu conquista valía por un trabajo hercúleo eras en ilusión la helena a cuyo rapto ardería troya además vi tu hermosura intrépida casi desdeñosa afrontar la granizada de lisonjas que llovía sobre tus primaveras aún en flor y tuve por valerosa la empresa de rendirte en liz galante roto el hielo enfrentado tu indeferentismo siendo ya mía por cúpula ideal me produjo tu amor dulces horas de dicha tan dulces hay como fugaces paseé tu gentileza de mi brazo por entre los disparos de la avenida frente a rivales sin fortuna bajo miradas rabiosas mi vanidad se adornó con tu hermosura te lucí como una joya y cuando tu cariño se cristalizó en besos cuando florecieron las ternuras estuve lleno de alegría y de vanidad pensando cómo desterré de tu corazón a tu esposo entonces fue cuando una gran orquesta rompió en dulzuras líricas allá adentro en mi alma algo cantaba en mi corazón pero en voz de sirena suave y perfida supe un día con detalles que arrancan gritos de angustia toda tu historia con tu marido no eras feliz la mujer frágil de alma tierna no se compadecía con el obeso patán el marrano de tu esposo no te merecía las pezuñas de cerdo no eran para tus formas delicadas cuando a tus amadores eran tan insulsos fui yo el primero me dijiste cuya necedad no te acidulaba los calenteos por eso fueron para mí tus más talameras coqueterías por eso me amaste no bien supe de tu boca esas miserias íntimas cuando comenzó a suceder en mí una cosa extraña algo semejante a lo que debe ocurrir al espectador si luego de seducido por el encanto de las decoraciones entra en el escenario allí verá las aureolas desvanecerse allí verá que la magia es obra del dramoyista como las lágrimas las dicta el apuntador de tus confesiones mi vanidad de amantes salía maltrecha tus confidencias mataban mi ilusión ¿cuál era mi triunfo? ¿sobre quién vencía? ¿sobre tu esposo? ¿no lo amabas? ¿sobre tus pretendientes? ¿no los apreciabas? ¿sobre tu corazón? tu corazón era ahora lo veía una presa fácil ya no me envanecí de tu afecto tú entre tanto me querrías más la flor de tu alma rociada por vez primera con blanco rocío de amor abría sus pétalos rosados y llenos de perfume por eso padeciste de veras en tu orgullo y en tu amor cuando empezaste a advertir la tibieza o el cambio de mi afecto ¿qué pasó con tu alma? casi me atrevería a decírtelo pensaste primero que era ficción de enamorado feliz luego fue cuando comprendiste que una cosa como racha de invierno penetraba en mi pecho marchitando queridas y verdes ilusiones allá en tus mientes no me juzgas con generosidad me supones más cruel que infeliz y ¿cuándo será que te perdones el haberme amado? sin embargo sabe que soy la víctima en esta novela sentimental víctima de una idea de una preocupación de una locura de algo más fuerte que mi voluntad de algo que tuerce el cuello a la dulzura dentro de mi alma perdiéndote se apaga un sol de mi cielo te distancio de mi corazón a mi pesar a ti en cambio te separa del mío el orgullo te dices ofendida con mi proceder el sacrificio de tu amor es el tributo que pagas a tu vanidad a de de paso yo volaré lejos muy lejos más allá de los horizontes padeceré la nostalgia de tus caricias y los besos nacidos en mi boca para tu boca los besos que nunca te di me abrazarán pero correrá el tiempo cultivaremos nuestras almas y otra cosecha de amores acaso más rica un día colmará nuestra aventura cuando se abran las nuevas rosas y sus pétalos nos llenen otra vez de fragancia recordaremos con melancolía el viejo amor este amor que es ahora un dolor será mañana una memoria dulce el alma nunca se arrepiente de haber querido y con más ternura guarda en el estuche de los recuerdos la memoria de un amor desgraciado que la dé un amor feliz fin filosofías truncas un cuento de rufino blanco fombona de esas raras equivocaciones tiene el destino aquella dama nacida de musa o paranovia de poeta no vivía en las estrofas de alguna gentil canción vivía gran señora en un mundo del cual ella no amaba sino la pompa y esa dulce desterrada de los poemas consolaba su ostracismo reuniendo en su torno músicos novenistas poetas espíritus enamorados de la gloria almas que deslumbra la verde visión de una hoja de laurel esa noche parloteaban alegremente los invitados en el saloncito carmesí eran hasta cinco personas la señora tres escritores y un viajero recomendado de un amigo distante y que venía de países muy remotos se hablaba de todo se narraron sensaciones de libros y de viajes se picó en las ideas como colibríes en cálices de flores la dama presidía su gentileza dejaba caer sonrisas rosas de sus labios y repartía miradas besos de luz y eran miradas y sonrisas lauro lisonjero de aquella como justa los escritores a las veces no se atendían bañados en el resplandor de una estrella se tropezaban a buscar los ojos en el cielo la misma luz bien hechora se habló de vanidad el novelista no negaba la suya mi vanidad es sonora como un órgano decía el crítico alma escéptica se comparaba con leonardo da vinci con miguel ángel con los más hermosos genios latinos y concluía porque nada que eliciese valdría la pena el escéptico no se daba cuenta de su hierro en su confesión de humilde había rayo cegador de vanidad él no se comparaba con los mediocres ni siquiera con los buenos se comparaba con los mejores y negaba la luz de su ingenio porque no ardía como un sol el crítico exclamaba yo desprecio a la multitud me preocupa sólo la opinión que de mí tengan algunos cuantos si algunos de esos pocos cuyo concepto me es caro saliese diciendo que yo era un imbécil me entristecería profundamente el novelista no compartía esta opinión si algún escritor notable rugía dijese que yo carezco de talento creería al punto que ese hombre se haya vuelto loco mi concepto de mí propio no puede cambiarlo nadie que no lo merezco no importa es mío que no es una virtud la vanidad mejor el valor de las propias virtudes no es un mérito lo que es el valor de los defectos y ese lo tengo yo el viajero se figuró que no debía tomar aquello al pie de la letra y para no darla de cándido dijo creyendo hacer una frase calante no se calumnie señor los otros se rieron con los ojos bastante se conocían para saber hasta dónde era sincero lo expresado la señora callaba terció amablemente a fin de dar la razón a su nuevo amigo el viajero pero se la quitaba a los ojos de los demás con una sonrisa el viajero después de todo concluyó por comprender que más debía oír que hablar el poeta también callaba en punto a vanidad no arrojaba de sí el calor de llamas del uno ni el falso hálito de tumba del otro y pensaba esos dos desdeñosos me han hecho el tributo de su alabanza ese novelador ese Hércules me ha tendido la mano y cuando al crítico todo su escepticismo a un lado se ha puesto a gritarme arriba sube e interiormente y silencioso él también alzaba un himno a la vanidad para ambos tenía el poeta admiración y aún ternura fraternizado con esas inteligencias por el paralelismo de ideales y admirador de sus ingenios brillantes él confundiendo al escritor con el hombre envolvían cada uno al doble ser con el mismo manto de aprecio grande error puede apreciarse mucho la inteligencia del mismo a quien se abomine como ente social por fortuna esto no ocurría allí entre personas calificadas pero es bueno de todas suertes hace el desdoble del escritor y el hombre la conversación fue a parar a la crítica el poeta en ese punto estaba de acuerdo con el novelista y en contra del hombre atacado en su profesión el novelador no aceptaba crítica por lo menos para sus amigos su amigo no tenía derecho de decirle verdades desagradables y si quería tenerlo lo compraba al precio de la amistad el hombre de profesión decía y el arte y el noble amor de la verdad la verdad está por encima de todo sentimiento y el arte por encima de todos los amigos el poeta confesaba ingenuamente me escuece la piel la crítica sobre todo esa juiciosa sabia amante del término medio que no se entusiasma sin razonar y desmenuza y profana el crítico se defendía argumentando dialéctico de suyo poderoso sin gran esfuerzo probó la necesidad del análisis así sea o no literario el novelista y el poeta apandillados no respondían ex profeso sino con chistes y epigramas este compadrazgo burlador desazonaba un poco al escéptico los críticos como los cuervos decía el novelador se alimentan de detritus y el poeta decía el crítico es al poeta lo que el beso al gusano el beso genera el gusano devora y volviéndose a la dama que reía con una sonrisa de complacencia bajo el abanico de marfil y plumas la interrogó ¿a quién prefiere usted señora a los poetas o a los críticos? ella repuso usted sabe que mi afecto es para los músicos y para los poetas cuando oigo una romanza o una canción vibra todo mi ser si es triste me entristece si es vivaz me alegra esa canción o esa romanza en pocas palabras yo siento el arte sin ponerme a razonarlo siento como una mujer entregándome a una voluptuosidad dulce a una languidez de ensueño que no quiero analizar ahora mi querido poeta le diré que me inspira mucha admiración a esas naturalezas pacientes e investigadoras que educan en uno el sentimiento y lo dirigen que nos revelan hasta los más tenues matices de sensaciones que nos enseñan cuánto vibra en nuestro ser y nos descubren lo más íntimo lo más recóndito de nuestra alma y nos enriquecen generosamente con el tesoro de nuestra propia mina ya ve usted como señor poeta puedo amar a los trovadores y a los músicos sin querer mal a los críticos más amándolos si bien con otro amor señora dijo el escéptico usted me hace creer en los ángeles el viajero creyó que su deber seguir la garantería religiosa y agregó habla usted como un ser afín un ser afín murmuró ella sonreía debe de hablar muy amablemente supóngase usted que es paje o cosa así en una gran corte en la mejor de las cortes en la corte celestial pero señora interrumpió el novelista no necesitarán los ser afines desplegar toda su elocuencia con los bienaventurados recuerda usted como nuestra santa madre iglesia ha dicho bienaventurados los pobres de espíritu la conversación fue rodando hasta caer en la tumba es decir en la muerte se habló de las distintas maneras de morir el escéptico se conformaba con una muerte dulce tranquila el poeta quería morir gloriosamente se trajo a cuenta el suicidio el viajero contó la manera como en algunos pueblos castigaban los conatos de suicidio y refirió dos o tres suicidios raros al novelista retrataba el deseo de dar al viajero la noticia de un pueblo en donde ahorcan a los suicidas los escritores los escritores eran partidarios de la muerte voluntaria pero partidarios de distinto modo el escéptico aun con serlo no encontraba mala del todo la vida él sabía de dulzuras pero afirmó que era llegada la hora cuando el hombre se imposibilitaba de llenar esta función amar el novelista siempre concretándose a sí mismo no deseaba aún la muerte quería vivir para su gloria y para la desesperación de sus enemigos cuando el poeta creía que mientras más grande es un hombre menos digno es el mundo de ese hombre y si la grandeza de algunos consiste ante todo en ser un delicado sensitivo ese menos debe vivir seguro de que la ruindad humana las asperezas del camino lo herirán más profundamente yo estoy en este caso prosiguió solo una cosa me sostiene la esperanza en mi obra la fe en que mi planta prenda y mi huella sea precunda yo me hubiera muerto si no la vida es tan mía como mi casaca yo la uso hasta que me cause que soy joven que está flamante dirán algunos sí pero está afeada por una mancha de tristeza prematura será un pretexto de mi cobardía darle un objeto a mi vida no lo sé de todas suertes ese pretexto no durará mucho tiempo porque mi mayor infamia no será la de envejecer el novelista aprobaba la señora sonreía tras el plumaje de abanico el abanico era el escudo de su prudencia cuando no quería opinar el extranjero para sí mismo empezaba a decir desfavorablemente de aquella señora complacida en la sociedad de unos locos grotescos el escéptico se puso en pie a las últimas palabras del poeta ojalá le dijo caminando hacia el joven ojalá conserve usted su entusiasmo ojalá no pierda la fe en sí mismo y prosiguió con una mirada mitad triste mitad maligna hace años siento yo bastante joven conocí a un hombre del cual se decía que era muy talentoso este hombre ancho robusto con una garganta por la cual se habían deslizado muchos vasos de cerveza se reía regocijadamente y ese hombre produjo en mí entonces un pesar un gran dolor ese dolor fue como el primer redoble de una marcha fúnebre el hombre inteligente el hombre sano dijo delante de mis primaveras en flor a los 25 años yo me creía un genio así pasa generalmente a todos los jóvenes el poeta también puso en pie de súbito se encaró con su amigo el lardo sutil del escéptico la venganza del crítico lo hería dolorosamente ese hombre dijo el hombre que usted cita fue una mediocridad probó nunca lo contrario las primaveras de usted se deslumbraron con una luz de candil negar el entusiasmo el ideal es una estupidez burguesa el entusiasmo es resorte de almas y caracteres la fe salva un alma sin dileal es un yermo no florecerá nunca sin ideal un hombre sin ideal no florece yo si siento en mi corazón la chispa sagrada con solo esa chispa podría prender fuego a todo su escepticismo el poeta se exaltaba el otro quiso sosegarlo temeroso de que una mala interpretación produjera en el joven un estallido pero el joven no lo escuchaba y prosiguió diciendo cuanto a mí espero triunfar tengo compromiso con la victoria algo me dice en lo interior que yo no nací para ser de la manada yo sería infiel a mí mismo si no alimentara mi ambición la dama tomó cartas en el asunto ella era el iris de paz la alianza la trajo su sonrisa y su palabra el crítico se comprendía vengando en parte de los epígramas de sus compañeros ya era muy entrada la noche con los últimos fuegos del combate sobrevino la dispersión y pronto no quedaba en el saloncito carmesí otra persona sino la dama nostálgica de un poco de música y con los oídos llenos de las disensiones de sus visitantes aquella noche el extranjero el viajador que venía de pueblos muy remotos pensaba como hombres de talento se habían puesto a los ojos de él en pleno ridículo y al salir de la casa sentía la misma desagradable impresión que le produjo tiempo atrás una visita a un manicomio fin